¿De qué me sirve la vida si no tengo tu cariño? Te di mi amor tan sincero y te amaba con delirio Pero tú me abandonaste, hoy te lloro como un niño ¿De qué sirvió amarte tanto si pisoteas en mi no? ¿De qué sirvió amarte tanto si pisoteas en mi no? Te di mi amor tan sincero, yo no niego la pobreza De tanto que yo te amaba y perdiendo la cabeza Quise hacer de ti todo, quise darte la grandeza Cuando tú me abandonaste, eras todo mi tesoro Hoy tengo mucho dinero, tengo plata, también oro Pero cuando te recuerdo, me da sentimiento y lloro